Recibimos acá en la pista el Cantando 2020 a Lautaro Rodríguez y Luisa Albinoni. ¡Vamos, Lautaro! ¡Vamos, Luisa! ¡Mirá vos! ¡Mirá vos! ¡Vamos, Luisa! ¡Bienvenidos! ¡Preparados, listos! ¡Y a cantar! My darling, I've hungered for your touch Alone, lonely time And time goes by So slowly And time can do So much Alone Is mine And time Goes by So slowly And time And time So much Are you Still mine And time And I need your love I need your love Let's meet your love To me Oh my love Good... Tell me a hat ¿Cómo estás? Buenas noches, chicos. ¿Cómo estás? Hola, Nacho. Buenas noches. Bueno, una canción muy difícil. Muy, 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 muy difícil. Lautaro la sacaste adelante, sobre todo al principio. Muy incómoda. Muy incómoda. Yo creo que es una mala elección para una intérprete como Luisa. ¿Qué?". La eligieron aSS. Se hace bastante, bastante dificultoso hacia lo nuestro. No, Luisa, vos estuviste muy bien, ¿eh? No sé. Capaz nos equivocamos de día. Quizás nos equivocamos de día. Puede ser. ¿Cómo de día? Y ayer eran los 10, ¿no? No, porque capaz... Ah, ayer estuvo mejor, bueno. Bueno. No, eso es lo que acabas de decir, es una pavada, disculpa. Tu comentario es totalmente fuera de contexto. No, 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 le tiene falta de respeto, señora. Aquí no se puntúa por el día ni por la cara, querido. No, bueno, es una opinión. No, mi amor, no es según el día. Aquí hay muchos años de estar sentados aquí y de hacer teatro y de escuchar. Muchos, 55 años, ¿ok? El puntaje de Karina es un 7, 13 hasta acá. Me parece que estuvieron bien, que estuvieron muy bien, que no tengo nada dramático que decirles. A ver, un buen coach, ¿eh? Nota de miércoles es un... 7, 7, bien. 20 puntos hasta acá. Bueno, a mí me parece, ha cambiado, cambié, mi atención que cambié mi romaría, mis oídos. ¿Qué es lo que para otro es fatal? Para mí, para mí, es una carayuda. Carayuda. Carajuda.